Señor, tú eres el alfarero Señor, haz de mí lo que quieras Como el barro en tus manos estoy, Señor Un instrumento que sea útil yo quiero ser Yo sé que nunca olvidas las peticiones De nosotros tus hijos, Señor Señor, cuando pienso en lo que formaste Esculpiste con esas manos preciosas Como el barro en tus manos estoy, Señor Un instrumento que sea útil yo quiero ser Yo sé que nunca olvidas las peticiones De nosotros tus hijos, Señor Música 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 Música